Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenía que decir Tad dura, 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 dura Tad dura, mano arriba, porque tú te ves bien Tad dura, mamacita, te fuiste de libertura Mira cómo brilla tu piel, tad dura Dímelo, dímelo, cómo es que es tad dura Yo te doy un 20 de 10, tad dura, tad dura Bócate limón y tequi, yo sé cómo es que se prende el X Después que me pongo triple X Porque las shorty, shorty son las del ticket Quieres conquistarme, págame el ticket Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, las mujeres tienen poder Cuidado, avisa el peligro Baila conmigo sin filtro Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tad dura, 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 dura Tad dura, mano arriba, porque tú te ves bien Tad dura, mamacita, te fuiste de libertura Tad dura, mira como